¿Qué es la presidencia del Parlamento Andino? Mi nombre es Pedro de la Cruz, soy un indígena campesino ecuatoriano. Ahora mismo estoy ocupando la presidencia del Parlamento Andino, fui asambleísta constituyente, luego asambleísta nacional. Yo provengo de dirigencia social a nivel indígena y campesino, de lucha social, y ahora que está un gobierno de tendencia de izquierda progresista, hemos estado apoyando este proceso. Muchas gracias, mi nombre es Oscar Quesada, yo trabajo desde 1992 en la Secretaría del Consejo de Ministros de Agricultura de Centroamérica, conocido como el Consejo Agropecuario Centroamericano. Esta es una instancia de la integración centroamericana que dentro de sus funciones justamente tiene coordinar y definir políticas y acciones y programas regionales en el ámbito de Centroamérica y República Dominicana, entre otros temas en desarrollo rural, seguridad alimentaria y agricultura familiar. Desde el año 2010 asumí la coordinación del plan de apoyo a las estrategias regionales en seguridad alimentaria, desarrollo rural y agricultura en el marco del Fondo España SICA. Manuel Sena, soy el delegado de la Fundación CODESPA para el Caribe, y en los momentos actuales estamos ejecutando un programa en Centroamérica y Dominicano de microfinanzas rurales. Sí, soy Cristina Díaz, directora del Grupo Política y Gestión, que es un centro de investigación de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina, y la relación que tengo con el sector es haber sido a lo largo de siete años docente investigadora de cursos que tenían que ver con las temáticas del proyecto FODEPAL, que estaba ejecutado por FAO, financiado por la ESID y con el apoyo de la Politécnica de Madrid, y a su vez he sido coordinadora técnica del Observatorio del Sur, que fue la primera cátedra FODEPAL que ese mismo proyecto creó en América Latina. Soy Amador Gómez, soy el director técnico de Acción contra el Hambre, una de las organizaciones líderes en la lucha contra el hambre en el mundo. Bueno, nosotros como parlamentarios interesados en el problema del hambre a nivel de nuestro país, del mundo, hemos sido parte de la iniciativa de América Latina y el Caribe contra el hambre, que apoya a la cooperación española, a la FAO, y la FAO ha impulsado esta iniciativa para poder llevar adelante discusiones parlamentarias para que el derecho a la alimentación sea legislado, en el caso de nuestro país en la Constitución y en el caso de otros países en las leyes, y ahora nuestro país tiene el tema de la Constitución, el derecho a la alimentación, el derecho al agua, y tenemos una ley de soberanía alimentaria, y que luego están planteadas las leyes conexas para garantizar la soberanía alimentaria desde una perspectiva de producción, comercialización y consumo. No solamente hay que pensar en el tema del derecho a la alimentación, solo en el consumo, sino que desde la producción misma. Entonces, en este proceso hemos estado en el tema del Frente Parlamentario de Ecuador sin hambre y la iniciativa de América Latina y el Caribe contra el hambre, y también los frentes parlamentarios que se han constituido en los diferentes países. Me ha tocado ser coordinador con algunos parlamentarios de América Latina y el Caribe. Por eso mi vinculación en este proceso. Sí, básicamente en el caso de este apoyo del Fondo España SICA, desde el 2010 al 2013, se enfocó en apoyar la ejecución de la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial, conocida como ECADER. Esta es una estrategia que aprobaron los presidentes del Sistema de la Integración Centroamericana en junio de 2010 y que ha tenido un muy interesante proceso de desarrollo y de puesta en marcha, superando así básicamente lo que pasa con muchos de los acuerdos regionales que no pasan del papel. Y aquí se han involucrado múltiples actores, tanto comenzando o iniciando por todos los gobiernos de los ocho países de Centroamérica, se han involucrado organismos de apoyo, entre ellos la ESIT, el ICA, la FAO, se han involucrado actores sociales en los territorios y se ha ejecutado precisamente en tres niveles, coordinando lo que son políticas y acciones regionales en el marco de los ocho países y eso se ha promovido mucho, un programa de formación de capacidades, el intercambio de experiencias, establecer un marco de políticas estable, también eso se ha llevado a nivel de país, creando comisiones nacionales para la ejecución de la estrategia y finalmente se han seleccionado alrededor de 47 territorios en los cuales se han impulsado diversas acciones concordantes con el objetivo del desarrollo territorial. Bueno, sí, yo tengo una experiencia de más de 10 años vinculado a la cooperación española en el área de desarrollo, en el área de desarrollo fundamentalmente, lo que es desarrollo rural vinculado al tema de medios de vida. En los últimos cuatro años hemos estado ejecutando un programa vinculado al tema de microfinanzas rurales, fundamentalmente agropecuarias, y lo que hemos diseñado es un producto, un producto de crédito, un producto de microcrédito para apoyar la demanda de crédito en el sector rural, en el pequeño productor. Estamos hablando de productores de subsistencia, productores de una hectárea y media, dos hectáreas que producen fundamentalmente para el consumo y venden los excedentes en los mercados locales. Sí, la experiencia ha sido inmejorable. Digo, en términos no solo del sector, porque puedo recordar que la cooperación española en materia de políticas públicas comenzó en el año 1987, aquí mismo en Santa Cruz de la Sierra, cuando se creó el primer curso de formación de formadores en política pública. Y veo que es un concepto y una orientación que hoy se está retomando aquí mismo en el marco de este encuentro. Y, por otra parte, la cooperación española localizó, focalizó y desarrolló capacidades que hoy nosotros podemos transferir a otros dominios de práctica, que han hecho sustentable esa cooperación. Y creo que en eso es pionera también. Bueno, llevamos trabajando en América Latina en los últimos 20 años, y desde Hacienda Contra el Hambre, trabajamos para diversificar los medios de vida, pero también para recuperar la desnutrición. Trabajamos tanto para luchar contra la desnutrición crónica, la anemia y también la desnutrición aguda. ¿Podría sugerir una línea de actuación que le parezca que haya sido especialmente relevante en la aportación para la cooperación española sobre el sector? Yo creo que el trabajo que ha venido haciendo la Agencia de Cooperación Española a lo largo de los últimos años sobre el fomento del derecho a la alimentación y la búsqueda de dignidad a través de la nutrición. Bueno, para nosotros el debate ha sido sumamente importante, sumamente rico. Hay posiciones y posiciones. Por ejemplo, en algunos momentos hemos tenido contradicciones en el tema de una propuesta de seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. En algunos momentos pueden ser complementarios, pero desde una visión de una alimentación más sana, más orgánica, más agroecológica, se ha planteado desde la perspectiva de soberanía alimentaria contra los agronegocios, porque para otros, para los empresarios, lo que importa es acumular capital y no importa qué tipo de alimentos se pueda dar a la ciudadanía. Entonces, ahí hay un debate, ha sido muy rico en los espacios parlamentarios, en los foros que hemos hecho parlamentarios, en donde en algún momento se ha logrado confluir estos dos conceptos que vienen de diferentes tendencias a nivel global. Bueno, básicamente continuar reforzando el marco institucional del diálogo para el desarrollo rural, porque esta es una tarea muy ardua, es muy difícil, el desarrollo rural tiene que ser abordado de una forma multidimensional y también intersectorial. Y hay en el campo y en el medio rural muchos problemas y muchos conflictos que requieren toda una plataforma de formación de capacidades y de diálogo que en este caso se está apoyando y se ha apoyado por la éxito en el marco de la CADER. Bueno, indudablemente el tema de microfinanzas rurales. Bueno, ¿por qué el tema de microfinanzas rurales? Claro, cuando hablo de microfinanzas no me estoy refiriendo solamente al tema de crédito, sino estamos hablando de crédito, estamos hablando de educación financiera, estamos hablando de formación, estamos hablando de acceso a mercado, pero sí, digamos, darles la oportunidad de que los pequeños productores, que una de las grandes dificultades que tienen, están vinculados a la baja productividad y todo esto está vinculado a la falta de capital de trabajo para invertir, para invertir en realizar las labores culturales, de mejorar sus cultivos y en la medida que tienen acceso a crédito, pues pueden llevar todas estas acciones a cabo. Sí, la conformación de comunidades discursivas y de prácticas que han llegado no solo a niveles altos de los ministerios del área sectorial de la que nos ocupamos, sino también a la interlocución con otros actores de la sociedad civil responsables de política de manera tal que desde los medios, desde el periodismo hasta las organizaciones sociales y de intereses ha habido una sintonía, la posibilidad de tener discursos comunes y prácticas comunes, esperemos también. Sí, yo diría que la puesta en valor de la nutrición indígena, el haber descubierto en muchos países alimentos, alimentos locales con una enorme capacidad de nutrición y que fueron abandonados años atrás, ponernos en valor, poner en valor ese tipo de productos y que vuelvan a ser apropiados por las comunidades. ¿Qué es lo que se ha hecho en la nutrición y la nutrición Bueno, hay muchas anécdotas, por ejemplo, hemos tenido una discusión dura, ardua, con Cardoso, que es de Uruguay, tiene una tendencia de ideológica derecha, yo tengo de izquierda, soy del socialismo, entonces ha habido un debate fortísimo, hasta casi nos fuimos de palabras gruesas, pero ahora somos grandes amigos, tenemos nuestras diferencias ideológicas, políticas, pero en este marco del derecho a la alimentación creo que hemos coincidido, por ejemplo, en este caso de que hay alimentos suficientes en el mundo, lo que falta es redistribuir, en eso hemos coincidido los dos, que tenemos diferentes tendencias ideológicas, tal vez puede ser una anécdota de irnos a palabras más gruesas y ahora ser amigos. Bueno, hay muchas anécdotas, pero básicamente a mí me gusta una, que es como la misma cooperación financiera y técnica de la AESIT ha venido a reforzar las mismas disposición y voluntades de los países para articular una política de este tipo o una estrategia como ha sido la ECAER, y en particular el poder de convocatoria que tiene, por ejemplo, el Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua Guatemala, que se ha convertido en un espacio de encuentro de los diversos actores. En junio del año pasado teníamos tres actividades en las cuales particularmente teníamos el temor de que por ser una semana completa no iban a participar digamos los máximos dirigentes políticos e institucionales de los países y resulta que separamos la actividad en tres pensando en que podían llegar o un día o dos días o los cinco días. Nuestra sorpresa fue que en el marco del Centro de Formación llegaron los cinco días y básicamente eso tiene que ver con el ambiente, las facilidades que un centro como este brinda a los participantes. Bueno, una anécdota importante es en el caso de República Dominicana estamos hablando de zonas rurales donde mucha gente está hablando de gente de 40, 50 años que nunca había tenido acceso a un crédito y una de las dificultades por las cuales no tenían un crédito era porque los créditos el sector financiero formal pues incluso hasta la forma de vestir ahí el banco es un poquito difícil para ellos entonces en este caso lo que hemos hecho con el programa es que es un programa personalizado donde el oficial de negocio pues visita al pequeño productor en su propiedad entonces para mí esto es fundamental el hecho de que es un servicio personalizado donde el productor que generalmente no se mueve a una sucursal bancaria porque incluso la misma forma en que está vestido muchas veces le crea un poquito de como una pared le va creando entonces el hecho de que haya un oficial de negocio que lo visite en su propiedad que lo visite en su casa pues esto indudablemente pues cambia un poco los esquemas No sé si es una anécdota personal pero es una situación que se da el proyecto Fodepal puede existir como tal hace ya tres años nosotros tuvimos un financiamiento ulterior del núcleo de políticas públicas del núcleo de formación de FAO en la regional Chile y sin embargo todavía hay gente que nos sigue llamando y sigue pensando que los cursos los sigue dando Fodepal esa es la fuerza con la que el proyecto de la cooperación se instaló Yo sugeriría de que se entreviste a productores los que producen responsablemente no simplemente pensando en el negocio sino que pensando en la salud en el bienestar en la sana nutrición de los pueblos entonces sería importante que algunos productores puedan dar su versión sobre la producción de alimentos y algunos parlamentarios que ha sido uno de los ejes de formación de los frentes parlamentarios como parlamentario brasileño no sé si ahora es parlamentario Nazareno Fonteles uno de los que también ha sido pioneros de llevar adelante las políticas del derecho a la alimentación más aún Brasil ha sido uno de los países que ha tenido política de hambre cero con lo cual ha dado una respuesta a los objetivos del milenio que es reducir el hambre en el mundo si bueno en el caso de la CADER hay una instancia que es la comisión regional para la CADER que están integradas por dos representantes de cada uno de los países de Centroamérica y República Dominicana uno de la sociedad civil y uno de los gobiernos pienso que algunos de ellos podrían ser voceros directos de lo que ha sido todo este proceso y del apoyo que se ha recibido la cooperación española si bueno miren en Dominicana está en este caso está Mercedes Canalda que es la directora de nuestro socio local en Dominicana con el que estamos ejecutando el programa y está el doctor Jesús de los Santos que también es otra de las personas de los socios locales nuestros en Dominicana que también estamos llevando a cabo toda esta iniciativa si en Argentina podrían consultar al director del Observatorio del Sur del cual yo fui coordinadora técnica que es el médico veterinario y mágister Eduardo Espiaz y que ha realizado también otros trabajos con la cooperación española y por supuesto también me parece que a las personas que estuvieron desde el inicio en el proyecto de cooperación del que yo formé parte como Santiago González Alonso y Manuel Recuero de la Politécnica de Madrid en España ahora mismo no me viene ningún nombre a la cabeza pero seguramente cualquiera de los líderes comunitarios de la multitud de comunidades que apoyan los programas de la Agencia Española de Cooperación No, nada más que decir que lo más importante en las discusiones, en los análisis, la participación ciudadana. Nosotros siempre hemos luchado por una democracia participativa en donde no solamente aparezcamos en la democracia para elegir a ciertas autoridades sino que también para que nos rindan cuentas o rindamos cuentas que sea permanente la rendición de cuentas de las autoridades y que bueno pues ya dejar la demagogia afuera sino que sea en el marco del respeto a la ciudadanía y que la ciudadanía también pueda pedir cuentas a lo que nosotros planteamos, planificamos y somos electos por la ciudadanía pero hay que responder a esa ciudadanía, por lo tanto es sumamente importante estos debates de participación ciudadana de que la discusión, el debate, el derecho a la alimentación sea participativo y no sea simplemente en las élites o pensando simplemente en los negocios sino que en un derecho que nos garantice a los ciudadanos del mundo el derecho humano al agua y a la comida porque sin los dos elementos naturales, el ser humano o la especie humana podría estar en peligro de extinción. Pues no, reconocer la importancia que ha tenido la cooperación española en la implementación de una estrategia regional, generalmente en Centroamérica y en el marco del sistema de la integración centroamericana hay mucho apoyo para la formulación de las políticas y entonces tenemos muy buenas políticas pero muy pocas de ellas se han implementado al nivel que ha promovido la cooperación española con lo que realmente podríamos hablar una alianza para el desarrollo rural en Centroamérica, entre la cooperación española, los gobiernos, otros cooperantes y sobre todo la gente y los actores territoriales. Sí, o sea, yo creo que es fundamental este tipo de programa, el programa digamos de desarrollo rural pero es indudable de que estos son planes pilotos, realmente para que estos planes se puedan expandir es importante poder incidir en políticas públicas. No, solamente agradecerles a ustedes esta oportunidad de difundir lo que hemos hecho y de seguir apostando por la cooperación con todas las transformaciones que la misma cooperación se está planteando. Gracias.